¡Quieta, quieta! ¡Quieta, quieta! ¡Muchita, munichita! ¡Hola! Hola 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 ¡Hola! 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 Wow, I got like five videos. Oh, yeah. ¿Cómo le fue? ¿Qué? ¿Van a entrar? ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué lindo! No hay más amigos. Buenísima. Buenísima. Su bielín, la rana se ama, 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 en su taca, 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 los ratones pasan, 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 en su patín, tim, 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 el gato lo mira, 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 haciendo un hoyín. Hola. 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 Sí, María. Buenísima. Si quiero poder, levanten las manos. No puedo, si quiero poder. Excelente, baja la manita ya, mis hijos. Excelente, ya. Excelente, ya. Vamos a jugar. ¿Qué le pasa a este, a esto? ¿Qué le pasa a este, a esto? Katerin, 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 baja este ahí, Katerin. Hola, hola.